Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, estamos con Carlos de La Atlántica Beer Shop de aquí de Santiago, una tienda de cervezas especializadas, cerveza de la buena, cerveza artesana. Y hoy vamos a poder conocerlo un poquito más haciéndole una entrevista. Buenos días Carlos, ¿qué tal estás? Buenos días, encantado de estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Oye mira, la primera pregunta es, ¿cómo descubres que la cerveza artesana es tu pasión? Uy, bueno, para mí la cerveza en general siempre ha sido mi pasión. Yo he sido de esos niños que cuando dan el primer trago a la cerveza de su padre, ya en aquel momento me gustó, ¿no? Aunque fuese, yo que sé, que marca, ¿no? Una cerveza industrial cualquiera. Claro. Pero siempre he sentido afinidad por la cerveza y la cerveza artesana en España es un fenómeno reciente. Yo, digamos que ya era un cervecero convertido. Ya empezaste antes de que todo el boom. Desde mucho antes, claro. Y para mí, digamos que la cerveza artesana, pues ha sido una más de las corrientes cerveceras que han ido viniendo a lo largo del tiempo. Evidentemente a un nivel importante, suficientemente llamativo como para hacer de esto mi profesión. Y si tuviera que poner un momento de descubrimiento, pues sería, claro, cuando probé por primera vez las primeras hipas americanas. No recuerdo exactamente, pero probablemente en algún momento alrededor del año 2000, ¿no? Esas cervezas. Las primeras que llegaron. No. Recuerdo que fue un compañero o algo. Vale. Pero, eso sí, ese sabor resinoso de las hipas de aquel entonces y tal, recuerdo que fue como una revelación. El boom. O sea, si fuese ese, el momento de descubrimiento, el momento, ¿eh? Sería un poco el probar las primeras hipas. ¿Y cuándo y cómo decides montar la Atlántica? Bueno, no sé si se puede decir que hubo un momento concreto. Esto fue una idea que se fue madurando a lo largo del tiempo, como reflejo de una afición visible, claro, una afición constante, ¿no? Estábamos junto con unos compañeros preparando otro proyecto empresarial y cuando terminábamos y se puso en marcha, digamos que en ese proceso tuve claro que era el momento que esa puesta en marcha de otro negocio, yo debería haber estado haciéndolo con mi propio proyecto cervecero. En aquella época, además, hacía falta en el sector aquí en Galicia, digamos que más visibilidad y algún punto visible, ¿no? En el mercado, ¿no? Yo ya tenía amigos en el sector cervecero, productores y entonces me pareció que era el momento oportuno de hacer una plataforma a pie de calle, ¿no? En la que estos cerveceros pudiesen tener mayor visibilidad. Darle un poco de empuje al mundo craft, ¿no? Sí. ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, uno cuando busca nombre para un proyecto personal siempre se te pasan por la cabeza mil ideas, ¿no? Y hay que descartar mucho y al final, después de decidirme por multitud de otros nombres y tal, decidí cómo simplificar y ir a la raíz, ¿no? Evidentemente aquí estamos en el noroeste, es el mundo atlántico por excelencia en la península. Pero para mí, además de esto, esto que hablaba de ser un poco una plataforma para el desarrollo de la cerveza artesana en el noroeste, para mí la cerveza artesana a nivel emocional y personal siempre ha sido el reflejo del mundo atlántico, ¿no? Los Países Bajos, Inglaterra, Escandinavia, sobre todo en el caso europeo, que es un poco como donde pasan las cosas un poco más de vanguardia, ¿no? Claro, los propios Estados Unidos, Canadá, o sea, es un mundo muy atlántico, ¿no? Y al ser una tienda, ¿cómo enfocas tu imagen de marca? ¿A qué te refieres con el enfoque de la imagen de marca? O sea, ¿cómo te das a conocer? ¿Cómo, no sé, cómo vendes tu tienda? Para mí, el establecer eso, una marca a la hora de desarrollar un negocio es importante, ¿no? Por esto que hablamos, tienes que servir un poco como de faro, de foco de atención sobre los productos, un poco estarás trabajando. Es más, es esto que hablábamos de servir como plataforma para desarrollar el trabajo de los demás, ¿no? Bueno, esto es, en mi caso, a nivel visual, en el tema de logotipos, un poco respeto un poco de la elección de colores, la visibilidad en otros puntos del negocio de la cerveza artesana, a través de, a lo mejor, de reparto de posavasos, o, bueno, me parece que está bien, es una manera de identificar, ¿no?, a qué nos dedicamos. No sé si te referías un poco a esto. Sí, 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 un poquito como das a conocer, pues, Atlántica, ¿no?, como das a conocer la gente, pues, la marca, como has dicho tú, como eres el faro, un poco, de la cerveza artesana, ¿no? Sí. A lo mejor aquí en Galicia. Bueno, a ver, no soy tampoco el único que está trabajando en esto, claro, pero, bueno, en estos momentos los pocos que estamos... Sí, hay que hacer piña. Hay que hacer un poco piña, sí. Y hablando de la tienda, ¿organizas eventos aquí en la Atlántica? Sí, procuramos hacer eventos frecuentemente, me gustaría hacer más, pero a veces, pues, como esto es un negocio de un solo hombre, en mi caso yo, a veces el trabajo no lo permite, ¿no? Claro. Pero, a ver, cosas como catas regularmente, que es algo que es muy agradecido y que al público le gusta mucho y tal, esto lo hacemos siempre que podemos. Y además de una manera, aunque hacemos también a lo mejor algo también un poco más formal y eso nos hemos enfocado más bien a reuniones de amigos en las que de manera distendida amigos, me refiero al cliente tratado con un amigo, en la que disfrutamos entre todos de cerveza y de una manera distendida y no de una manera, digamos, académica, ¿no? Claro. A veces también hay que hacerlo, bueno. Y luego, por supuesto, también eventos por encargo, ¿no? Siempre a medida un poco de un cliente que en un momento determinado puede tener interés en alguna cosa en especial. Ese tipo de cosas ya también las hacemos. Y, bueno, ¿cómo ha sido la progresión de ventas desde que empezaste hasta hoy? Porque, claro, aquí han habido muchos cambios de por medio, el mundo craft ha crecido un poco. Sí, bueno, he de decir que evidentemente una vez pasado el arranque inicial de un negocio, que siempre es difícil y más, bueno, cuando abrí yo el negocio hace ya cuatro años que hemos cumplido este año, ¿no? La cosa en aquella época estaba muy justita. La mayoría de los clientes no tenían ni idea de lo que estábamos vendiendo, ¿no? Entonces, claro, eso ha cambiado completamente, ¿no? Pero es verdad que todavía estamos en un momento muy inicial, ¿eh? Vosotros tenéis una perspectiva quizá algo diferente al ser barceloneses. Barcelona, para los oyentes, un poco que no estén un poco al tanto. Barcelona es la capital de la cerveza artesana en España. Y digamos que el mercado allí está muchísimo más desarrollado, ¿no? Y normalizado, podríamos decir, ya. Por fin, a lo mejor. Bueno, queda mucho, pero sigue bien. Sí, pero está más normalizado. La cerveza artesana tiene incluso presencia en locales no especializados y, bueno, en cadenas y un poco todo esto. Aquí esto no ocurre. Entonces, digamos que todavía estamos en una fase de principio del sector. Muchas veces, cuando hablamos con prensa, gente que ha oído cosas en la cerveza artesana y, a lo mejor, en medios locales que ven reflejado en periódicos de ámbito nacional el fenómeno de la cerveza artesana, pues vienen y nos hacen entrevistas a los actores aquí en Galicia de la cerveza artesana como reflejando esa situación. Yo siempre les digo lo mismo. O sea, aquí todavía no existe un boom de la cerveza artesana. Y esto no ha cambiado. Desde el primer año que había la tienda hasta ahora, yo pienso que aquí todavía no podemos hablar de un boom de cerveza artesana. Lo que hemos hablado es de la puesta en marcha de un sector. Estamos dando los primeros pasos. Es una época todavía muy confusa y muy irregular en el que se lanzan proyectos. Unos van bien, otros cierran. Pero que son los primeros pasos que ya se están dando. Ahora mismo ya tenemos una producción en marcha, que esto es lo primero. Si no hay productores, difícilmente puede haber consumidores. Y entonces, ahora viene este segundo paso. El hacer que los consumidores conozcan el producto, lo aprecien y den soporte a estas marcas locales que se han ido desarrollando estos últimos años. Pero boom, no. ¿Y boom de ventas? Lamentablemente, tampoco. Bueno, poco a poco. Seguro que va realizando el vuelo aquí en Galicia. También es cierto que la industrial aquí está muy presente, ¿no? Sí, aquí he estado poderosa, le podríamos decir, ¿no? Es verdad también que, a ver, aunque siempre hablamos de que la cerveza artesana tiene que tener una vocación de local, ser un producto local con raíz en el territorio y tal. La realidad es que hace falta también el mercado exterior. Y esto no solo pasa aquí, pasa en todas partes en Europa. En los principales mercados europeos también ha habido estos casos, ¿no? Uno de los más conocidos, el de Brudo, en sus comienzos. Brudo, que es una de las marcas probablemente a nivel producción más potentes en Europa, ¿no? Pues cuando empezó tuvo que buscarse el mercado exterior porque en su Escocia natal no había tomate. No había la suficiente apreciación ni el mercado desarrollado como para consumir sus productos. Tuvieron que saltar a Escandinavia, luego al continente, para tener un poco soporte de su proyecto de crecimiento tal como lo tenían pensado. Aquí también pasa un poco esto. Hay marcas que buscan el comercio exterior, ya no solamente el uno, cada uno según su tamaño, ¿no? Por ejemplo, unos buscan el mercado en las capitales españolas y otros buscan el mercado internacional. Y, bueno, Carlos, ¿podrías darnos una definición de qué es para ti craft beer? Complicada, ¿eh? Complicada, complicada. Bueno, tampoco voy a decir nada nuevo. Yo creo que es la craft beer, y hablamos de craft beer, yo pienso que habéis hecho esa formulación de manera interesada y no habéis hablado de cerveza artesana por alguna razón, y yo también lo voy a hacer enfocado al término craft, ¿no? Bueno, primero lo que tenemos que ser conscientes es que estamos hablando de una denominación comercial. En sí mismo esto no es nada a nivel científico, técnico sobre la cerveza. Es una denominación comercial que se pone para establecer una diferencia con la cerveza industrial, fundamentalmente. Esto está bien para que el consumidor identifique de qué tipo de producto estamos hablando. ¿Cómo saber si algo es industrial o no? Si la marca no nos lo dice. Bueno, esto como siempre, eso se sabe probándolo. Probándolo. Probándolo y conociendo el proyecto y tal, ¿no? Es de una manera un poco experimental. Pero bueno, aún así, yo creo que podemos hablar de rasgos, de una serie de rasgos concretos sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a craft beer. Primero, sobre el producto en sí, ¿no? Bueno, yo pienso que el producto craft tiene que ser interesante en el mundo craft o artesano, como lo queremos llamar. Sí. No debería tener cabida la cerveza refresco plana y aburrida. Claro. Esto es algo que incluso cuando aquí en España ahora mismo que tenemos tantas nuevas marcas, también se puede aplicar a marcas que se están usando el término artesano. Sí, hay cervezas artesanas. Hay cervezas artesanas que son planas y aburridas. Y entonces yo pienso que esto, a ver, esto viene probablemente de una falta de conocimiento de los líderes de estos proyectos. No me he referido a desconocimiento de la cerveza o del mercado, sino a la falta de contacto con el movimiento craft. Realmente, sí podríamos estar hablando de un proyecto artesano en el sentido diccionario de la palabra o de cerveza tradicional, como le queramos llamar, pero no de cerveza craft moderna en el sentido intencionado que le queremos dar. Esto por un lado, hacer cerveza interesante. Luego, también, temas de calidad de producto. Hay que usar materia prima de calidad, hay que usar recetas de calidad, con integridad. Normalmente, estamos hablando de cervezas vivas sin pasteurizar. Sí. Además del tema este de la calidad, que yo creo que también, esto puede ser más o menos común con un cervecero artesano del tradicional, está el tema, que para mí es uno de los factores claves, el tema de la variedad y la experimentación. Un cervecero artesano siempre tiene que estar empujando el límite de lo que es el concepto de la cerveza. Y aquí esto sí que...